¡Aquí llega la emoción de la morenada! ¡Con banda Super Explosión de la Paz! ¡Para la fraternidad cultural! ¡Señoriales Moreno y Achachi! ¡Fanáticos de potores en gran poder! ¡Esa junta sentimientos fallados! ¡Y los colores azul y amarillo por siempre! ¡Ni bien los padres! ¡Nueve años ganadores en la fiesta mayor de los Andes! ¡Acién Pedro Aguilar, Sandra Basta de Aguilar! ¡Ale Gabriela Chiquiña! ¡Nazos y toque Chiquiña! ¡Arriba de su fuerza! ¡Aluya de Cuper! ¡Nazos, Gisler y Gabriela Chiquiña! ¡Nazos, Gisler y Gabriela Chiquiña! ¡Nazos, Gisler y Gabriela Chiquiña! ¡Suscríbete al canal! 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 Extraños consejos, mi querido perito Extraño mi mirada, extraño tu sonrisa Extraños consejos, mi querido perito El oraje en rojo amarillo verde Para los barrios de Bolivia y el mundo entero ¡Vanda super explosión de la paz! ¡Y los van a van a por siempre y para siempre! ¡Así me gusta! ¡Porque el día de hoy se ganó por el campeonato! ¡Cuatro puntos para finales! ¡Cállate por el gol! ¡Cállate por el gol!